El Alfa Escucha lo que viene en la carretera Es mi flow salvador que toma la delantera Cuando salgo en mi motor nadie me ignora Los vecinos y las mujeres y hasta tu señora El asfalto sabe que yo soy el que manda Pero la seguridad yo no la suelto en banda Los que te animan a correr solo esperan tu caída Con este flow vamos a incentivar a los jóvenes a querer proteger sus vidas Con mi flow, flow, flow salvador con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Flow, flow, flow con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Flow, flow, flow Ponte tu t-shirt que te ilumina Aferrarte a la vida debe ser tu adrenalina En el barrio, ahora, todos te ven Gracias al flow que bien se te ve Flow, flow, flow salvador con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Flow, flow salvador con mi flow Gracias al flow que bien se te ve Conoce el flow salvador Colección de t-shirts de Plaza Lama Que protege tu vida en las calles